El gran físico Dr. Albert Einstein viajaba una vez desde Princeton en un tren, cuando el conductor bajó del pasillo, perforando los boletos de todos los pasajeros. Cuando llegó a Einstein, Einstein metió la mano en el bolsillo de su chaleco. No pudo encontrar su boleto, así que buscó en los bolsillos de su pantalón. Tampoco estaba su boleto allí. Buscó en su maletín, pero no lo encontró. Luego miró en el asiento a su lado. Todavía no podía encontrarlo. El conductor dijo, Dr. Einstein, sé quién es usted. Todos sabemos quién eres. Estoy seguro de que compraste un boleto. No te preocupes por eso. Einstein asintió con aprecio. El conductor continuó perforando por el pasillo los boletos. Cuando estaba listo para pasar al siguiente vagón, se dio la vuelta para mirar a los pasajeros y vio al gran físico de rodillas y manos mirando debajo de su asiento en busca de su boleto. El conductor se apresuró a regresar y dijo, Dr. Einstein, no se preocupe. Sé quién es usted. No hay problema. No necesitas un boleto. Estoy seguro de que compraste uno. Einstein lo miró y dijo, joven, yo también sé quién soy. Lo que no sé es a dónde voy. ¿Cuántas personas en nuestras vidas no saben a dónde van? ¿Cuántos de nuestros amigos y familiares están en un tren con destino a la destrucción, pero ni siquiera lo saben? Durante las próximas seis semanas, examinaremos la visión más grande, jamás emitida, la historia más grande, jamás contada y el catalizador más grande para el crecimiento espiritual de cada seguidor de nuestro Señor Jesucristo. La visión es la gran comisión. La historia es la cruz de Jesús y su resurrección. El catalizador para el crecimiento es el pueblo de Dios respondiendo al llamado de nuestro Señor para compartir sus buenas nuevas de salvación por gracia a través de la fe. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 9, vemos estas palabras. Al ver la multitud, se compadeció de ellos porque estaban angustiados y desamparados. Estaban como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la miez es mucha, mas los obreros pocos. Orad pues ardientemente al Señor de la miez, que envíe obreros a su miez. A medida que nos acercamos al 2000 aniversario de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el año 2033, tenemos la oportunidad de impulsar el Evangelio más que nunca. Como el mal aparentemente parece intensificarse y mostrarse cada vez más, solo puedo concluir que Dios realmente debe confiar en las generaciones de creyentes que viven hoy. Podría ser que en esta generación realmente nosotros pudiéramos avanzar la gran comisión hasta los confines de la tierra? ¿Podría ser que la Biblia se traduzca a todos los idiomas? ¿Que se inicie una iglesia por cada mil personas en la faz de la tierra? ¿Y que haya un creyente efectivo y capacitado que testifique de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por cada seis personas vivas? Durante toda mi vida he escuchado la invitación a la gran vida. Esta invitación viene con fama, luces, seguidores, dinero e influencia. Muchas personas luchan por una gran vida, una en la que saben que están despertando para vivir propósito único en su vida. Pero ¿es allí donde se encuentra la gran vida? Aunque muchas personas corren tras este tipo de vida en sus diversas formas y tamaños, también hay muchas personas que miran hacia arriba y preguntan ¿hay algo más que esto? Después de haber vivido una pandemia y haber observado la disfunción de las agencias gubernamentales, las locales y las nacionales, nuestros jóvenes milenarios y los de la generación Z claramente anhelan algo más. ¿Qué pasa si la gran vida está trayendo todo lo que eres y diciendo, aquí estoy, envíame a mí? ¿Qué pasa si la gran vida no se trata de ti o de tu visión? En cambio, ¿qué pasaría si la gran vida estuviera alineando nuestra visión estuviera alineando nuestra visión con la visión que Jesucristo proyectó en la ladera de la montaña en Galilea? Hace dos mil años. Durante las próximas seis semanas, vamos a estudiar la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a descubrir cómo es realmente vivir con propósito e intención para el avance de la visión que Jesús nos dejó. Este estudio le dará una visión general de esta gran visión. Te desafiará a pensar en tu vida y considerar a aquellos en quienes influyes. Te llamará a dar tu vida en la cruz, no sólo por tu salvación, sino por tu utilidad en las manos del Señor. Te dará una visión del mundo y cómo puedes ser un ciudadano del reino para influir en él para la gloria de Dios. Además de esto, te equipará con las herramientas que necesitas para compartir tu fe con confianza. Antes de seguir adelante, saltemos una piedra al otro lado del charco de las próximas cinco semanas usando el gran mandato de Jesucristo. Debemos ir, debemos representarlo a él, habilitando y empoderando a otros por medio de la tecnología hasta el fin de los tiempos. La grandeza de la visión que Jesús dio a sus seguidores para vivir es una que nos desafiará constantemente a cruzar la calle y alrededor del mundo. Es uno que nos llama a ser su embajador, representándolo a él y reproduciendo nuestras vidas en los demás. Esta visión de construir el reino de Dios no es una en la que debemos resolver esto por nuestra propia cuenta. No, es uno en la que estamos capacitados con dones espirituales y estamos empoderados por el Espíritu Santo. También es completo. Implica no sólo compartir nuestra fe con los demás, sino también invitarlos a aprender del Espíritu una nueva forma de vivir esta vida. Además de todo esto, esto es para todos, en todas partes y nunca caduca. Es hasta el fin de los tiempos. Veamos esta visión juntos. Tenga en cuenta que estas son las últimas palabras de Jesús antes de que él ascendiera para estar a la mano derecha del Padre. Después de derramar su vida en sus discípulos durante tres años y después de ser dispersados durante su arresto, Jesús no los deja en su fracaso. Después de varias apariciones a ellos, los invita a los once a una montaña en Galilea y Mateo lo registra de esta manera. Los once discípulos fueron a Galilea, al monte al que Jesús los había dirigido, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Y acercándose, Jesús les dijo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A lo largo del camino, Jesús estaba preparando a todos estos discípulos para este momento. Le dijo a Pedro, Seguirme y pescarás hombres. Los envió de dos en dos para que pudieran aprender, servir y ministrar a las necesidades de las personas. Desafió su pensamiento, desafió sus suposiciones. Los había estado preparando para este momento en que entregaría la misión y el ministerio a estos once hombres ordinarios, los cuales no estaban calificados. Jesús vio en ellos lo que ellos no veían en sí mismos o en los demás. Y creo que Jesús ve en ti estas mismas cualidades y dones. Él cree que puedes involucrar a este mundo de una manera muy útil y significativa, viviendo una vida que está en misión con su Santo Espíritu para avanzar en el reino de Dios. Puedes decir, bueno, no estoy seguro de todo esto. O puedes decir, no, pastor, tienes a la persona equivocada para esto. No puedo hacerlo. Me imagino que eso es lo que sintieron los discípulos de Jesús. Pero la verdad del asunto es que los sentimientos van y vienen y los sentimientos no son necesariamente verdaderos. Además, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, fundamentalmente, no estás solo. Pero antes de rechazar esta visión de ayudar a cumplir la gran visión de Jesucristo, avancemos rápidamente hasta el final de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, vemos estas palabras del apóstol Juan. Entonces vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Entonces se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según lo que habían hecho. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados, cada uno de ellos, según sus obras. Entonces, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y si el nombre de alguno no se hallaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lado de fuego. Este es el momento antes de la llegada del nuevo cielo y la nueva tierra. Es el juicio del gran trono blanco. Y ya hemos establecido que Jesús nos instruye a orar para que el Señor envíe obreros a la cosecha. También conocemos pasajes a lo largo del Nuevo Testamento que transmiten el corazón de Dios, de que Él no quiere que nadie perezca. Y tenemos la comisión de Jesús. Esta visión más grande para nuestras vidas, que jamás podría darse, de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Sin embargo, vemos estas palabras. Y si el nombre de alguno no se hallaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lado de fuego. El lado de fuego es un verdadero lugar de juicio eterno y su lugar de condenación donde las personas pasarán la eternidad porque no se arrepintieron de sus pecados y porque no pusieron su fe en Jesús. Las personas que conoces y amas ya están condenadas porque no han puesto su fe en el nombre del Hijo de Dios. Esto es lo que nos dice Juan 3.16. Las personas que conoces y amas serán arrojadas a ese lago de fuego porque no aceptaron al Hijo. Las personas que conoces y amas necesitan conocer al Señor Jesús para que puedan ser rescatadas de este juicio eterno. Ahora, antes de concluir nuestro tiempo juntos hoy, permítame compartir con ustedes cuál es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia del amor de Dios por la humanidad. Comienza con las malas noticias que se encuentran en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23 y Romanos 6.23 y Romanos 3.23, los cuales dicen, Entonces vemos que todos están en pecado y merecen la muerte. Pero Dios ha dado un regalo que no conduce a la condenación eterna, sino más bien a la vida eterna. Romanos 5.8 habla de su amor y del envío del Hijo a morir en nuestro lugar. Este pasaje nos dice, Entonces vemos que, aunque el hombre está separado de Dios debido a nuestro pecado, Dios en su amor nos proporcionó un cambio hacia la vida eterna. Eso fue por medio del Señor Jesucristo. Como Cristo murió por nosotros, esta es una noticia increíble y se pone aún mejor porque Jesús no se quedó en la tumba. Jesucristo fue resucitado de entre los muertos por el Espíritu Santo de Dios. Esta es la resurrección de Jesús y está escrita en nuestros corazones. Romanos 6.6 promete que los que confiamos en Cristo para nuestra salvación participaremos también en su resurrección. Romanos 6.5 nos dice, Ahora veamos Romanos 10 por un momento. Romanos 10.7 nos dice, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. El pastor Mark Dever escribió lo siguiente, Estamos llamados a decirle a la gente que debe volverse a Dios. Pero debemos entender que al hacer esto, Dios nos está llamando a hablar con un montón de cadáveres. Así es como la Biblia describe nuestro estado natural. Estamos espiritualmente muertos, como decimos en Efesios 2. Entonces, ¿cómo pueden aquellos que están espiritualmente muertos volverse a Dios en fe? Solo pueden hacerlo si Dios les da vida. ¿Y cómo les da vida a Dios? Encontramos a lo largo del Antiguo Testamento, como también del Nuevo Testamento, que Dios ha elegido para dar vida a la muerte espiritual a través de nuestra proclamación de su palabra a ellos. A través de esa misma predicación de su palabra, su espíritu sale y trae vida. Entonces, comenzamos con las malas noticias, que todos han pecado. Proclamamos, sin embargo, las buenas nuevas de que Dios ha abierto un camino a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. E invitamos a las personas a Jesús a través de la conversión y la confianza. Esto es lo que Dever llama dos caras de la misma moneda. Él usa los términos arrepentimiento y fe, y ambos son vitales para nuestra salvación. Usamos la palabra de Dios para llamarlos a volverse de su pecado. Esto se llama arrepentimiento. La primera proclamación de Jesús, como se registra en el relato del Evangelio de San Marcos, fue un llamado a arrepentirse y creer en el Evangelio. Marcos 1.15 nos dice, Después que Juan fue arrestado, Jesús vino a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios, y diciendo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Al invitar a las personas a una relación con Jesús, las invitamos a que se vuelvan de su pecado y confíen en la obra de la cruz de Jesús para pagar el castigo justo por sus pecados. Los estamos invitando a creer en la resurrección de Jesús como Señor, como el que conquistó la tumba, para que ellos también puedan recibir esta vida eterna. Note el llamado a creer y confesar. En Romanos 10.9-10 nos dice, Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y se justifica, y con la boca se confiesa y se salva. Tenemos un mensaje de buenas nuevas. Tenemos el mejor mensaje, con la mejor misión, con la mejor visión. Es un gran Evangelio. La cosecha es abundante, pero ¿dónde están los trabajadores? ¿Te contarás a ti mismo como un obrero en el campo de la cosecha? ¿Darás a la visión más grande jamás admitida, la historia más grande jamás contada, y el catalizador más grande para tu propio crecimiento? Dirás, Aquí estoy, envíame a mí.